qué onda mi gente bonita ahí está otro vídeo más de su amigo fortino juárez aquí en el valle de la sierra negra y el volcán pico de orizaba miren nomás ahí se encuentra un pequeño laboratorio que es aquí del telescopio milimétrico ya vamos bajando ya de regreso gracias a dios se nos hizo subir nuevamente a la cumbre gracias a dios gracias hermosa montaña mucho respeto para ti y hasta la próxima otro vídeo más de su amigo fortino juárez el raza bueno más qué hermosa vista pura naturaleza hermosa estos regalos que la vida nos da espero que les guste y ahí me sigan en mi canal de youtube como fortino juárez el raza hasta luego hermoso volcán así su valle del volcán aquí en el pico de orizaba hoy 12 de 12 de diciembre del 2021 espero que les gusten estos paisajes pues y miren qué hermosa vista de los bancos de neblina miren nada más espesa de neblina en esta altura que estamos como a tres mil ochocientos metros hermosos bancos de neblina ahí está su vídeo raza espero que les guste no 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 no